Ese me loco como yo, ese me loco como yo Ese me loco como yo, ese me loco como yo Dame el caíto, dame el bizcochito Dame el bizcochito, dame el bizcochito Dame el bizcochito Ese me loco como yo, ese me loco como yo Dame el bizcochito Dame el bizcochito Ese me loco como yo, ese me loco como yo Dame el bizcochito Dame el bizcochito Dame el bizcochito Si me quieres pecar teloroy, y me quieres pecar teloroy, teloroy, teloroy. Ahora, esa me da como yo, esa me da como yo, esa me da como yo. Ahora, esa me da como yo, esa me da como yo, esa me da como yo, esa me da como yo. Ahora, esa me da como yo, esa me da como yo, esa me da como yo, esa me da como yo. Tienelo, 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 tienelo 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 ¡Venga, hermano! ¡Ey, ey, ey! ¡Dame! ¡Dame! ¡Esa es la cara como yo! ¡Dame! ¡Esa rubia me da como yo! ¡Dame! ¡Esa es la barrigua! ¡Me da como yo! ¡Dame! ¡Esa es cochito! ¡Dame! ¡Me caí! ¡Dame! ¡Esa es cochito! ¡Esa es cochito! ¡Esa es cochito! ¡Si me quieres pegar, te lo doy! ¡Y me quieres pegar, te lo doy! ¡Si me quieres pegar, te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Y me quieres pegar, te lo doy! ¡Y me quieres pegar, te lo doy! ¡Si me quieres pegar, te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Ahora! ¡Venga, vaya! Esa me da como yo Esa me da como yo Esa me da como yo Me da como yo Oye presidente Esa perroana Me da como yo Es potencente Me da como yo ¡Montoya! ¡Nive! Dame Pecaíto Dame El buscochito Dame Pecaíto ¡Era me da como yo! Dame El buscochito Dame Pecaíto Dame El buscochito Y me tira el pecatelodoy Y me tira el pecatelodoy Y me tira el pecatelodoy Pecaíto Pecaíto Tecaíto Pecaíto Tecaíto Pecaíto 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 Hey Thank you very much Thank you Hey M&M Thank you